San Marcos tiene la fama de las mujeres bonitas, también Acapulco tiene de diferentes caritas, San Marqueña de mi vida, San Marqueña de mi amor. San Marcos tiene la fama de las mujeres bonitas, también Acapulco tiene de diferentes caritas, San Marqueña de mi amor. San Marcos tiene de diferentes caritas, es una maravilla para menos poderlo, San Marqueña de mi amor. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!